Cuba Información A pesar de la política de recortes en el gasto público de la administración de Donald Trump, el Congreso de Estados Unidos aprobó para el próximo año fiscal 20 millones de dólares para grupos antigubernamentales de Venezuela y 15 millones para la llamada disidencia de Cuba. Otros 5 millones irán a grupos opositores de Nicaragua. Además, habrá otros 29 millones para los canales de propaganda radio y TV Martí. Todas estas cantidades se sumarán a los fondos ya aprobados para la USAID y la NET, entes que operan con similares objetivos de desestabilización en países incómodos. La NET, por ejemplo, financia todo tipo de iniciativas de injerencia en Cuba en temas como la libertad de expresión y artística, el cine independiente, el periodismo independiente, los sindicatos independientes, la participación ciudadana o la libertad religiosa. Cada uno de estos programas financia con decenas o centenares de miles de dólares anuales a colectivos de la llamada disidencia que apenas agrupan a unas cuantas personas y que carecen de la más mínima representatividad social. La NET también sostiene programas de propaganda con sede en Europa, como Diario de Cuba o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Esta generosidad de fondos era aplaudida en los ambientes de la ultraderecha cubanoamericana, que, por supuesto, pedía más. La organización Inspire America Foundation proponía a Donald Trump 10 nuevas iniciativas para acorralar palabras textuales al régimen cubano, entre ellas revertir todas las medidas de flexibilización aprobadas por Obama y volver a incluir a Cuba en la lista de países terroristas. La iniciativa, que pide más bloqueo y más sufrimiento para el pueblo cubano, lleve el apoyo y firma de quienes hoy siguen disponiendo de páginas completas en diarios internacionales, incluso como el ex agente de la CIA Carlos Alberto Montaner, un espacio fijo y exclusivo de análisis político en canales de gran audiencia como CNN.